Soy de Béjar, que está aquí al lado de Salamanca, y a lo largo de los años he visto cómo los negocios iban cerrando y las calles al final, pues cada vez había menos gente, el despoblamiento. Somos la España vaciada. Entonces, bueno, yo creo que el negocio de estas localidades tan pequeñas, al final, era el gran abandonado, que siempre tiene menos acceso a recursos y cada vez hay menos clientes en estas ciudades donde se encuentran. Entonces, mi proyecto, Sinergia, va enfocado en crear una comunidad entre todos estos pequeños negocios que se sientan acompañados durante todo el proceso que les brindaría la plataforma. La plataforma pretende ayudarles con asesoramiento estratégico individualizado, acompañarles durante todo el proceso para que puedan aprender a llevar mucho mejor sus negocios y al final incrementar sus ventas, con el objetivo final simplemente de poder vivir tranquilos de su actividad. Por otro lado, también a través de visibilidad. A través de esta plataforma hay un directorio de empresas para que todo el mundo pueda conocer el sector en el que se encuentran estos negocios, la localidad en la que se encuentran, el sector en el que forman parte y a qué se dedican. Y por último, también, incluso darles financiación colectiva o crowdfunding, como se suele conocer, para que pequeños inversores o personas como tú y yo puedan también invertir en estos negocios. Gracias. 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 Gracias.